de dios mira te voy a contar un testimonio rapidito en una ocasión en una iglesia a una iglesia que comenzó con un avivamiento fuerte escuchen esto con un armamiento tremendo esa iglesia comenzó había un fuego en la iglesia y la iglesia comenzó a hacer campaña comenzaron a predicar llevaban la palabra y había un avivamiento tan grande en esa iglesia que en el sector en el barrio donde estaba la iglesia todo el mundo comenzó a convertirse en este mover predicando la palabra en la calle se convierte una mujer que era prostituta una mujer que tenía una fama muy mala en el barrio era drogadicta prostituta de muchísimas cosas malas y esta mujer pero en el avivamiento de la iglesia ella se convirtió pero se convirtió de una manera tan tan entregada por el toque que ella recibió que ella cambió su vida inmediatamente comenzó a dar testimonio comenzó a dar un cambio tremendo y dios al que mucho al que mucho se le perdona mucho ama dios vio el cambio que esta muchacha estaba dando que yo comenzó a llevarla a levantarla a llevarla en lugares buenos dentro de la iglesia en la iglesia había un joven que era el hijo del pastor todas las jovencitas de la iglesia querían estar con el hijo del pastor se querían tener una relación formal con el hijo del pastor porque a pesar de ser el hijo del pastor predicaba bien cantaba tocaba el piano mucho era completo todas las jóvenes querían acercarse al joven pero el joven siempre se mantenía a su distancia qué pasó que vino dios y agarró a esta prostituta que se convirtió de verdad estaba dando testimonio y dio la premio de qué forma de que el hijo del pastor se fijó en ella cuando de repente el hijo del pastor se fija en esta muchacha él hace una reunión en la iglesia y le da a la iglesia entender que él estaba orando con la joven se armó un nido en la iglesia la gente comenzaron a criticar comenzaron a hablar un chimoteo fue tan fuerte porque la gente decía que esta prostituta no se merecía el hijo del pastor pero qué pasa que cuando todo esto sucede tuvieron que hacer una reunión de miembros y en la reunión de miembros cuando estaba la iglesia entera el hijo del pastor estaba sentado en un escritorio y todo el mundo estaba hablando y comenzaron a sacar los pecados de la joven comenzaron a decir que ella era prostituta que ella era drogadita que ella era alcohólica y comenzaron a hablar mal de la joven por el simple hecho de que dios la había premiado entregándole el hijo del pastor y esto fue tan fuerte que el nuevo pastor no encontraba qué hacer hasta un punto en que el hijo del pastor no aguantó más y le dio al escritorio duro pan dentro de la iglesia que hubo un silencio y cuando hubo silencio todo el mundo se quedó mirando el hijo del pastor y el hijo del pastor comenzó a llorar y cuando él comienza a llorar dice me indigna lo que está pasando aquí dentro de esta iglesia me siento mal no porque estén hablando del testimonio de mi prometida no porque aquí está entera de juicio el testimonio de mi prometida lo que me molesta es que aquí están poniendo entera de juicio la sangre de cristo que tiene poder para libertad la sangre de cristo que tiene poder para romper cadenas mira no importa de donde dios te sacó aquí lo importante es quién fue que te sacó del mundo quién fue que te sacó de ese lugar de ese lodo seragoso y hoy en día te ha puesto en lugares buenos por eso es que nadie puede menospreciar a nadie a david lo menospreciaron y sin embargo mira a ver quién fue david hay gente que a lo mejor tú te estimó en tu ministerio no lo ven como una gran cosa lo que tú comienzas a hacer y yo te insisto jonathan a que